Si normalmente ese comercio te devuelve el dinero, también debe hacerlo en rebajas. Sí, salvo que lo publicite clarísimamente. En rebajas no se admite devoluciones o tal. Bueno, tenemos más dudas. Al final claridad. Claridad, mira, pues vamos a aportar un poquito más de claridad con la siguiente duda, la escuchamos. ¿Es legal que una firma venda su producto a distinto precio según la zona? Totalmente. Siempre y cuando esté perfectamente especificado el precio, por supuesto. O sea, ¿puedes encontrar la misma prenda en diferentes sitios por diferentes precios? No se da tanto en moda, porque dentro de la moda se mantienen los precios en los diversos espacios, pero sí se puede dar en productos de gran consumo y sobre todo de alimentación. En un sitio te cobran un blanco un euro y en otro un 30. Bueno, por eso es tan importante comercio. Lo que pasa es que no es lo mismo. Estaban hablando de uno de la misma. O en el mismo según qué hora. A ver, una misma enseña. ¿Que también pasa? Una misma enseña que tenga supermercados en diversas zonas, un mismo lata de tomate puede que tenga distinto precio. ¿Pero eso no es increíble? No, porque cada uno dentro de la zona en la que se mueve también tiene una competencia. Y entonces, claro, tiene que poner los márgenes de acuerdo y los precios... Hombre, lo deseable sería... Sí que hay cadenas que tienen el mismo precio para todo el producto en todas sus tiendas, pero otras no. Y tiene que ver con dónde está situado... No tenía ni idea de esto yo, por supuesto. No tenía ni idea de esto. Con lo bueno que es el conchejo de mi suegro, que hay que ver en diferentes tiendas. El Oski fuera de Euskadi es mucho más barato que Euskadi. Eso no hay ninguna duda. ¿Cómo, cómo? Que el Oski fuera de Euskadi es mucho más barato que Euskadi. El precio anterior y el precio nuevo es suficiente. Pues esto es un tanto importante, porque a lo mejor alguno se plantea dónde se va a ir de rebajas a partir de ahora. Si decimos que los precios pueden variar, depende de algo, o no va a llegar para tanto. ¿Qué diferencia puede haber? Las rebajas en productos de gran consumo, como que no se dan, porque ya hay ofertas a lo largo del año. Estamos hablando de productos de gran consumo, de alimentación, de limpieza y todo ese tipo de... Oye, y al margen de las estrategias de los comerciantes, ¿qué pasa con los consumidores con los que compramos? También hacemos trequiñuelas para beneficiarnos de alguna manera. Lo intentamos, comprar una prenda dos días antes y querer descambiarla para que te den el precio anterior y luego volver a comprar la nueva. ¿Y eso qué? ¿Puede ser o no? No. Es decir, que te devuelvan el dinero que tú pagaste... Es que como no te devuelvo el dinero, te cambio la prenda si quieres, pero no te devuelvo el dinero. Bueno, te cambio la prenda, que a lo mejor tenía fichada la segunda para hacer eso. Espera, vamos a explicarlo. Lo que hemos dicho antes... A ver, yo he comprado ayer una camisa. ¿Por 100? 40 euros y hoy la tienen en 28 y entonces voy y la quiero descambiar. Y dice, no, no, yo no le puedo descambiar porque la prenda no tiene ninguna tara, salvo que hubiera pactado. Si usted no está de acuerdo, vienes la de cambio. Le devuelvo el dinero. Claro. Le devuelvo el dinero, claro, le devuelvo el dinero que usted pagó. Sí, pero si la prenda está mal y no le puedo dar otra. Bueno, pero hay comercios que sí establecen eso, ¿no? Digo como triquiñuelas. Pero fuera de rebajas, pero ya lo marcan. Dicen, no habrá devoluciones en periodo de rebajas. Claro. Claro, precisamente para evitar. Pero tampoco es... Sí, pero la compré ayer. No importa, porque en periodo de rebajas no hay devoluciones. O sea, la compraste ayer. Y hoy, hoy. ¿Y qué te pasa a esa prenda? No, nada. ¿No te gusta? No, pero sí, no me gusta. Bueno, pero ese comercio... No, pero ese comercio habitualmente te devuelve el dinero. Bien, pero salvo en rebajas y lo publicita mucho, ¿no? Pero si lo pone claramente... Y si no lo pone, da igual. Josu, si pone que no devuelve, no devuelve. Josu, te le estás planteando devolver la camisa. Como organización de consumidores, lo que vamos a desestar es apoyando la picaresca que al final... Pero no te pregunto, no tengo que la apoyes, pero que existe. Sí, existe, sí. Y hay comerciantes que te lo cambiaran. Y hay comerciantes que te lo cambiaran.